¡Suscríbete al canal! Hay alrededor de 400 árboles, esto es para exportación hacia Europa, también para consumo familiar. Hay que decir que en este municipio, aunque habitan 21.800 personas, el 47% de los habitantes son campesinos. También cultivan, por ejemplo, frijol y pimentón. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe, un experto investigador de AgroSavia nos cuenta cómo hacer el plan de administración del agua en el cultivo del aguacate gas. Esto es muy importante porque interfiere en la productividad del cultivo y en la calidad de los frutos. Todos los detalles en la finca de hoy. Un apicultor del departamento de Boyacá nos cuenta sobre el traslado de las colmenas. Este tema es muy importante porque sirve para mejorar la productividad de los cultivos. ¿De qué se trata? Ya se los contamos. La raza Girolando Plus está siendo utilizada por muchos ganaderos con propósito lechero, es decir, para aumentar la producción de este producto. Por eso, en el siguiente informe, un productor nos cuenta cómo utilizar esta especie para doble ordeño. Hay que tener en cuenta que se adapta fácilmente al clima cal. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Los árboles de aguacate gas tienen raíces relativamente cortas, encontrándose la mayoría de ellas en los primeros 15 centímetros del suelo. Este sistema radicular es sensible al encharcamiento, por lo que no soportaría un exceso de humedad. Se podrían generar enfermedades y pudrición. Debido a esta condición determinante, un acertado plan de riego influye directamente en la productividad del cultivo. ¿Cuáles serían esos parámetros, esas pautas a seguir para establecer un plan de riego en un cultivo, pues teniendo en cuenta obviamente los diferentes territorios? Para el riego, digamos que pasa, es la misma situación, porque como tú lo planteas, cada escenario es diferente en función de la altura, digamos que la precipitación acumulada anual y el patrón de distribución de lluvias también es diferente. Para nosotros determinar el momento de la aplicación de riego, lo que generamos es el balance, el balance hídrico que es, es hacer el monitoreo de las variables ambientales, precipitación, radiación, una relativa, temperatura, y con base en esas variables, con la precipitación, pues primero determinar cómo es el patrón de distribución de lluvia mes a mes. El monitoreo igual lo hacemos diario y construimos como para que sea una herramienta de ayuda cómo se concentran las lluvias a lo largo del año, mes a mes. Al hacer un seguimiento de la precipitación que cae a lo largo del año, se revisa en qué mes está el pico máximo. Al identificarlo, se debe monitorear si se distribuye equitativamente a lo largo de todo el mes o si está concentrado en las primeras o las últimas semanas. Junto a las demás variables climáticas como temperatura, humedad relativa, brillo solar o velocidad del viento, se estudia cómo se puede estar perdiendo el agua. Y generar el balance, generar el balance es determinar cómo es la precipitación mes a mes, pero también cómo es la evapotranspiración mes a mes. Habrá meses o hay, digamos que hay algunos meses donde la precipitación excede la evapotranspiración, que quiere decir que no hay necesidad de aplicar, porque con la cantidad de agua que cae es suficiente, pero hay momentos en donde la evapotranspiración es mayor que la precipitación. En esos momentos es donde hay que concentrar la aplicación del riego. El monitoreo debe realizarse no por región o municipio, sino por zona o aún mejor por finca. La capacidad de retención del agua es una variable que está condicionada a las propiedades físicas del suelo. Puede que no cambien mucho las propiedades entre una finca y la del vecino, pero puede que sí. Entonces, a esto también le tenemos que sumar que aparte de monitorear condiciones ambientales, temperatura, humedad, tenemos que determinar cuáles son las características físicas de ese suelo. ¿Por qué? Para mirar cómo están distribuidas las arcillas, la arena, los limos y mirar cómo es la textura y la estructura, o sea, cómo está configurada, cuál es la capacidad o el porcentaje de poros. Si el agua la retiene fácilmente, ¿con qué frecuencia tengo que hacer la aplicación? Contrario a las variables climáticas, las características físicas del suelo no son cambiantes de un ciclo a otro, por lo que la caracterización que se haga cada año es suficiente para la toma de decisiones en prácticas de manejo y en el establecimiento de las pautas de riego. Con la alegría que solo da el trabajo bien hecho, Arnobis Alcedo García, sus dos socios y el asistente técnico se declaran plenamente satisfechos por los resultados alcanzados en la primera cosecha de melones, proyecto iniciado escasamente hace tres meses y que ya duplicó sus expectativas iniciales de producción. El asesor nos habló de 35 toneladas por hectárea. El fruto que hemos sacado ha alcanzado a llegar a melones hasta de 4 kilos. Ha sido una cuestión, un producto bien formado, con buen sabor, buen color y buen tamaño. La temperatura oscila entre los 37 y 40 grados y observamos que los suelos son un poco francoarsidiosos, característicos del bosque seco tropical. Estas características nos han permitido desarrollar un producto de excelente calidad en cuanto a las concentraciones de azúcares del producto. La mayor satisfacción según ellos está en generar oportunidades para el municipio de Nueva Granada, departamento del Magdalena. La primera cosecha les requirió, por ejemplo, contratar 10 obreros y hasta mejorar la carretera pública para sacar los productos. La diversificación agrícola de la zona y la recuperación de los suelos desgastados por la ganadería intensiva y extractiva son sus principales metas. Estos terrenos sufrieron algunos cambios en su estructura, ya no se volvieron tan rentables. Ahorita la ganadería necesita un cambio. La ganadería está afectando mucho el calentamiento del planeta por la alta producción de dióxido de carbono. Esto ha ocasionado deforestación en el departamento y estamos implementando una nueva forma de recuperar estas tierras. Paradójicamente, las temperaturas y la luminosidad que favorecen el sabor, la calidad del fruto y la producción en escasos dos meses y diez días exigen que el agricultor disponga de abundante agua, aspecto que nuestro entrevistado trabajó con un año de anticipación, puesto que en la zona obtener el valioso líquido de manera natural es bastante difícil. Montamos un sistema de fertil riego para que la producción fuera uniforme. Empezamos con un riego de cinco minutos, después siete minutos, diez minutos, quince minutos hasta que la planta ya se desarrolla, que tiene las raíces mucho más largas, ya necesita veinte minutos de agua. La frecuencia con que se le aplique el agua también depende del estado climatológico. En algunas temporadas solo es necesario regarla en la mañana y tarde, pero hubo una oportunidad que tuvo que regarse a mediodía para suavizarle o martiguarle la intensidad del calor que estaba haciendo. El estudio de suelos también fue fundamental. Este sugirió mejorar algunos componentes nutricionales de la tierra, los cuales se suministran ahora a través del mismo riego. Se le aplica un poco de calcio, fósforo, magnesio, boro. Los mayores cuidados estarían en el control de las arbences que aparecen por los lados del acolchado y pueden atraer insectos que afecten a la planta y su fruto. Comenzamos con un destronque general del terreno, después se aró, se rastrelló, hice en camellonón y ahí se colocó el plástico acolchado. Lo hacemos con dos propósitos, para que el fruto se desarrolle sobre el plástico y así esté libre de hongos, bacterias, y además de eso mantiene mucha más humedad la plántula ahí debajo y el control de las malezas. A pesar de que la literatura lo considera como un cultivo perenne, en la finca La Montaña cada planta es eliminada y resembrada después de la cosecha. Cogemos la primera cosecha, retiramos la plántula y le hacemos un proceso de desinfección y sembramos nuevamente, pero solo por tema de rentabilidad, porque ya la matica sigue, aunque sigue botando, brotando fruto, pero ya no es rentable. Ahora la meta de los propietarios es expandirse, sobrepasando las dos hectáreas cultivadas hasta el momento de la cocurbitácea. Nuestro proyecto consta de cinco hectáreas, entonces vamos a tener de pronto una buena producción que pudiéramos llegar a exportar melón hacia otro país. Lo estamos enviando a Valledupar, al Cesar. Las mayores exigencias de fertilización se dan en la floración y el desarrollo del fruto. Se calcula que por cada 10.000 kilos de fruta se necesitan 35 kilos de nitrógeno, 10 de fósforo y 50 de potasio. Apis melífera es una abeja originaria al continente europeo. Una de las características morfológicas de esta especie es que cuenta con aguijón, el cual le ayuda a defenderse en caso de peligro y también a realizar polinización de plantas. Por lo general, sus desplazamientos se originan del sitio silvestre a espacios urbanos, donde logran establecer sus colmenas, aunque en ocasiones pueden generar inconvenientes con los humanos o animales. Pues mucha gente lo que hace es quemarlas o envenenarlas para evitar problemas, pero pues se pueden reubicar, se pueden extraer de una manera segura y se pueden llevar a un sitio donde puedan desarrollarse y vivir en armonía sin tener que desplazarlas. Para realizar el proceso de reubicación de colmenas, lo aconsejable es retirar a todas las personas y animales que se encuentren cerca de la locación del lugar y realizar este procedimiento en horas de la mañana o en la noche cuando la temperatura sea más fresca. Para que no genere estrés por aumento de temperatura, el apicultor debe encontrar primero a la abeja reina y se logre capturar a todas en una caja o recipiente especial que contenga ductos de ventilación. Y se debe garantizar que tengan unas rejillas de ventilación cuando se van a transportar estas colmenas de reubicación. Tienen que tener ventilación para que las abejas no se ahoguen, porque la colmena tiene una temperatura interna de 35 grados centígrados. Entonces, si no le permitimos ventilación, se pueden ahogar todas las abejas y pueden morir durante el transporte. Estas cajas deben estar selladas completamente y mantener una distancia prudente una a una dentro del vehículo donde se van a transportar, para que haya un flujo de aire que evite un ahogamiento dentro de las colonias de abejas. También es recomendable que el auto no tenga movimientos bruscos debido a que puede generar estrés en las abejas causando mayor energía y calor dentro del apiario. Esta reubicación no solo se hace en las zonas urbanas, sino también en el campo, donde pueden generar problemas, digamos, con especies como el ganado, como las gallinas. Entonces, la idea es reubicarlas de una zona donde pueden tener conflicto con otros animales y con las personas a una zona donde nos van a ofrecer el servicio de polinización, una zona segura donde la gente pueda aprovechar los beneficios, no solo los servicios, sino también los productos de la colmena. La abeja apis melífera tiene una resistencia de adaptación superior a otras especies, por lo que se pueden establecer en diferentes ecosistemas de clima templado, caliente o clima frío, para brindar el servicio de polinización a distintos cultivos, que consiste en la recolección de polen en vuelo, el cual luego es transportado a una planta de la misma especie para que ésta sea fecundada y pueda germinar allí el fruto. Estas abejas tienen una capacidad de cargar mayor polen, lo que le permite ser más eficientes a la hora de la polinización. Además, que tienen su aspecto anatómico, le permite un rango de vuelo más largo, lo que puede generar que alcancen a polinizar más plantas en un solo día, en un solo vuelo. Entonces, ya son un poco más eficientes y generan mayor polinización que las abejas nativas. Se disminuye la cantidad de colmenas que se necesitan para polinizar un cultivo por hectárea. Entonces, el rendimiento es mayor de las abejas, porque tienen mayor capacidad de vuelo, tienen mayor capacidad de carga de polen. Entonces, hay más individuos por colmena, lo que permite polinizar un cultivo en menor tiempo y asegurar esta fertilización, esta fecundación de los frutos. Esta especie se caracteriza también por poder tener una carga abundante de polen debido a que su tamaño corporal es mayor, razón por la cual ayuda a que la polinización transmita mayores porcentajes de proteína, que influye para generar un aumento en la calidad de frutos de un cultivo. Si el proceso de fecundación no se hace constantemente, las plantas presentarían una disminución en su producción. Durante épocas de que no hay flujos de néctar para cosechas de miel, se pueden utilizar estas colmenas para el servicio de polinización en diferentes cultivos en la zona, lo que le permite al apicultor tener mayores entradas de dinero de diferentes servicios y no solo depender de las cosechas de miel y de polen. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, indicó que los beneficios de las abejas fuera de su colmena son 20 veces superior que en la propia producción apícola. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. La plaga conocida como oruga negra o gusano cogollero ataca principalmente los cultivos de... A. Sandía B. Maíz C. Cebolla Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. La plaga conocida como oruga negra o gusano cogollero ataca principalmente los cultivos de... A. Sandía B. Maíz C. Cebolla La respuesta correcta es la B. El gusano cogollero u oruga negra es un animal polífago que se alimenta principalmente de los cultivos de maíz. Este selecciona hojas y brotes tiernos, especialmente de los cogollos para alimentarse, convirtiéndose en un masticador del tejido vegetal causando graves pérdidas en la producción. A. S. Cebolla Desde el 2020 la agroindustria colombiana de la caña de azúcar cuenta con una red de internet de las cosas, red IoT, la cual permite que diferentes dispositivos ubicados en campo o en plantas de procesamiento se puedan conectar y obtener información inmediata de los procesos. Para entenderlo de la mano de un experto, le preguntamos a Mauricio Peña, ingeniero de redes de Zenicaña, que es específicamente una red IoT. Es una infraestructura tecnológica compuesta por equipos de telecomunicaciones que nos permite extraer información de dispositivos en campo o en fábrica. Están sensando y o controlando diferentes variables de estos procesos y enviarlas a la internet a través de la red. La red está compuesta por equipos denominados gateways, que funcionan en exteriores de la finca y otros que son especiales para ubicar en el interior de oficinas o plantas de producción. Estos dispositivos conforman la red y concentran la información de los sensores, que son estos dispositivos pequeños que se alimentan de baterías o corriente eléctrica. El proyecto con el que arrancó la red IoT es el proyecto de potencial mátrico. Los sensores de potencial mátrico se utilizan para medir la cantidad de agua que retiene el suelo en efectivo de la caña y así poder determinar cuándo es el momento adecuado para efectuar riego. La cobertura de la red IoT en el valle del río Cauca permite que cada vez más cultivadores de caña utilicen sensores de potencial mátrico que les permiten optimizar el uso del agua durante las labores del cultivo. Tenemos instaladas actualmente tres estaciones que van desde Santander de Quilichao hasta la Virginia, es decir, cubren todo el valle geográfico del río Cauca. Y estos tres dispositivos que están distribuidos de sur a norte del valle tienen una cobertura de aproximadamente 15 kilómetros a la redonda. Entonces nosotros los hemos ubicado de forma estratégica para tratar de que todos los puntos del valle, un dispositivo instalado en campo, en fábrica, pueda comunicarse con uno o con otro. El propósito de estos avances es el mejoramiento de las prácticas agrícolas e industriales. Los agricultores y trabajadores de la agroindustria pueden fortalecer sus procesos productivos al mismo tiempo que mitigan el impacto ambiental. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿tiene algún costo la red IOT? El uso de la red es gratuito, la red es del sector y para el sector. Es decir, el único costo en el que incurre el agricultor o el ingenio que quiera tecnología Lora es en los sensores, ¿cierto? Es el único que le va a costar. Enviar la información a través de la red Lora, recibir esa información en los servidores de Senicaña que están en la nube, posteriormente visualizarlos, no tiene ningún costo. Cualquier cultivador de caña que busque mejorar su productividad tiene la opción de ubicar sensores de potencial mátrico en sus cultivos y hacer uso gratuito de la red. Actualmente, Senicaña utiliza la red IOT para hacer un monitoreo en cuencas con fines de regulación hídrica. La red de IOT llegó para, digamos, suplir una necesidad que es poder sacar grandes volúmenes de datos o tener muchos dispositivos instalados en campo o en fábrica, usando X variables y llevarlas a Internet. La red también funciona para monitorear equipos pilotos en actividades experimentales en los ingenios azucareros, que son los lugares donde se concentran las instalaciones industriales dedicadas a procesar la caña de azúcar. Girolando Plus es una raza sintética, cuyo origen se fundamenta en biotipos de ganado F1, que se obtiene el cruzamiento de un toro guir y una vaca Holstein, o viceversa, de un toro Holstein y una vaca guir, con el fin de que el animal que nazca producto de este empalme tenga ciertas características que el ganadero quiera obtener para su hato, como mejor producción de leche y resistencia al medio ambiente. Nosotros como Vía Láctea que estamos buscando, nosotros por medio de la creación de nuestros animales, de nuestros cruces que nosotros estamos haciendo, nosotros queremos llegarle al pequeño, al mediano y al grande productor, para que pueda acceder a esta genética, buscando mejorar la calidad de vida de los hogares. Si nosotros tenemos normalmente una vaca que produce 5 litros y tenemos 10, ¿por qué no tener mejor una de 10 litros? Que de igual manera el trabajo va a ser el mismo, pero vamos a aumentar la productividad. Las hembras Girolando Plus poseen características en su fisiología que las hacen ser adaptables a climas cálidos, debido a que estas tienen el aporte de rusticidad que le brinda la raza guir. Además, tienen un aumento en el rendimiento de producción de leche frente a otras especies de bovinos. Ya que al contener en su genética parte el linaje Holstein, que es especializada en alta producción de este líquido. Hoy en día se ha hecho bastante trabajo para el mejoramiento en la producción de leche, pero estaríamos hablando de 5 a 7 litros de leche promedio de una vaca. Nosotros con esos animales podemos llegar a buscar lactancias o diarias de producción de leche diarias, de 15 a 18 litros de leche, que obviamente es lo que nosotros buscamos. Con las mismas vacas, con la misma cantidad de tierra, poder producir mayor cantidad de leche. La nutrición que se les brinda a estos bovinos es fundamental para tener una producción constante de leche, pues se recomienda suplementos con alimentos que contengan vitaminas, calcio y proteínas. También purgar a estos animales para mantenerlos resistentes y en óptimas condiciones productivas. Pues nosotros estamos dando un manejo de alimentación de pasto, sal, agua y durante la rutina de ordeño nosotros suplementamos con silo que producimos acá mismo y pues concentrado también. Siempre intentando manejar una relación entre producción y suplementación. Poco a poco con el manejo que estamos haciendo acá en el centro, estamos buscando poder disminuir un poco el tema de suplementación de concentrado con materias primas que acá estamos produciendo, altas en proteína y en energía. Este ganadero de Puerto Salgar, Cundinamarca, afirma que la rutina de pastoreo de estos animales suele cambiar con las épocas del año, pues en invierno los pastales son abundantes para que estos bovinos puedan consumirlos. Mientras que en verano, producto de las altas temperaturas, este alimento vegetal presenta escasez, por lo que se debe hacer una racionalización de tiempo para dejarlos consumir de estas praderas. También a ellas se les suplementa, se les da un concentrado con una proteína al 22%, silo al 8%, dándole también a las crías, se les da un concentrado pequeños para que ellos vayan aprendiendo y arrumear, para que los animales no les dé tan duro estar solamente en la mañana, se encuentran con ella y en la tarde. Entonces a ellos también se les da un suplemento, tanto a los terneros como a las vacas. El productor de este ato también sostiene que con el cruzamiento de raza Holstein con Guir, la producción de su finca ha aumentado, ya que realiza dos ordeños diarios, uno en la jornada de la mañana y otro en la tarde, los cuales le están dando un promedio de 17 a 20 litros de leche en un día. Ella se arranca el ordeño de Guirolandas entre 6 y 7 de la mañana, se arranca, se está terminando aproximadamente entre 8 y 8 y media, ellas finalizando el ordeño salen al potrero e ingresan nuevamente entre 3 y 3 y media de la tarde, a la segunda jornada de ordeño. Otro de los beneficios que posee la raza Girolando Plus, parte de su alta producción lechera en clima cálido, también su eficiencia reproductiva en altas temperaturas, debido a que la conformación morfológica del tracto reproductivo de las hembras se desarrolla mejor en Trópico Bajo, repercutiendo en que el parto en la mayoría de los casos no presente ningún problema. Hasta la vida de la vaca y la cría, además de la normalidad de los partos siguientes, es lo que podría estar en riesgo al no hacer una atención correcta y oportuna del primer parto de su vaca. Así lo asegura Freddy Santi Esteban, quien en esta ocasión y en presencia del equipo periodístico de la finca de hoy, permaneció muy atento del parto de esta primípar archaer. Generalmente el primer parto es más difícil, los otros partos son mucho más fluidos, son más rápidos que el primero. En el primer parto hay que tener cuidado de que la vaca no se desgarde, que no pase mucho tiempo. La inexperiencia de la vaca sería la que generó la necesidad de la intervención humana. En la finca, que pasó hace 15 años de la ganadería comercial a la ganadería de alta genética para el doble propósito, se tiene la premisa de que muchas de las dificultades como las distocias o la pérdida de las crías en este momento culmen, podrían evitarse considerando con tiempo las características genéticas heredables de cada raza. Mientras razas como esta que es archaer o holstein rojo o holstein negro, tienen nacimientos entre 38 y 45 kilogramos de peso, las razas doble propósito como el cimental tienen unos tamaños mucho más grandes y el volumen es mayor, entonces los terneros nacen entre 45 y 55 kilogramos de peso. Según palabras de nuestro entrevistado, la atención del parto primerizo no debe limitarse al mismo día de su ocurrencia, puesto que la dieta que se brindé previamente a la vaca influye sobre la calidad de su lactancia y la segunda preñez. Con el alumbramiento, la hembra experimenta un balance energético negativo que puede reflejarse incluso en días abiertos. Hacemos el acompañamiento dos meses antes, empezamos a darle el aporte de comida, de vitaminas y minerales que el animal necesita para llegar a este momento y para mejorar su producción lechera en los primeros tres meses que es el pico de alta producción. Estamos a sales con un mayor porcentaje de fósforo, magnesio y selenio. Los trabajos de asistencia empiezan cuando se observa que la cantidad del moco cervical se hace más abundante. Tras la aparición de esas secreciones, se recomienda esperar un tiempo prudente antes de tomar cualquier acción. 24, 48 horas cuando la vaca empieza a limar, cuando empieza la densidad del moco, es más filante, confinamos la vaca de tal forma que pueda tener una vigilancia permanente del encargado. Generalmente hacemos este acompañamiento en el potrero en el momento que la vaca empieza a dilatar. Un parto normal técnicamente no debe sobrepasar las cuatro horas. Uno puede darle aproximadamente 30 minutos después de que empiece a hacer la expulsión de la cría. Sin embargo, cuando las contracciones son fuertes y son seguidas, es bueno no dar más de 15 minutos, pues se pone en riesgo la cría a que tenga una hipoxia. Hay que ayudarle traccionando y hay que cuidar la cría en el momento que cae. La mayoría de las vacas se echan y se confinan en el momento que van a dar a luz. Siempre se debe verificar la posición de la cría. La atracción debe hacerse tomando los cascos del ternero hacia abajo, teniendo cuidado además con el uso desmedido de la fuerza o la utilización de lazos que pudiesen afectar las extremidades del recién nacido, la pelvis o el útero de la vaca. El paso siguiente es garantizar la respiración y la circulación de la ternero. Tan pronto nace el animal, lo que hacemos es limpiar las fosas nasales y la cavidad oral de las secreciones que tiene inútero, con el objeto de que no las aspire, inmediatamente retirarle el líquido, secarla con el objeto de que mejore su condición de temperatura. Esto lo hace la madre normalmente, ella lamere el animal, le retira el líquido que tiene inútero y la temperatura de la cría aumenta. Este proceso en el cual la vaca lame la ternera recién nacida y le asiste en las primeras horas es fundamental y crea un vínculo bastante importante madre-hijo y le permite también, nosotros los ayudamos para que tan pronto la cría se para, pueda mamar de forma temprana y tener acceso a los calostros que son aquellos que le dan el mayor aporte calórico, proteico y la transferencia de todo el sistema inmune de la madre al hijo. El calostro debe suministrarse siempre durante las primeras 24 horas de vida del recién nacido, otro aspecto fundamental es garantizar la sanidad del ombligo. Se corta dos traveses de dedo el ombligo con una tijera o con un bisturí e inmediatamente se coloca en isodine con el objeto de que no haya contacto bacteriano y no haya bacteremia a través del ombligo, lo cual asegura que el ternero no se enferme. Los cuidados no deben dejar de lado a la vaca. Le asistimos la expulsión de la placenta y los restos placentarios con una ampollada de oxitocina, lo cual le aumenta el tono del útero y ayuda a que la expulsión de los restos sea completa. Inmediatamente expulsan los restos, se recogen para que los animales no tengan acceso a sal. Partos son crías con pesos superiores a los 50 kilos, como la cimental, necesitan de un mayor acompañamiento humano. Al regreso Conoceremos un producto orgánico patentado para el control de garrapatas y veremos en qué consiste el programa llamado Caña Biodiversa. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. En nuestro paso por el departamento de Sucre conocimos a un ganadero muy reconocido de la región quien nos cuenta cuáles son los cruces más importantes para realizar con propósito lechero en una región que sobrepasa los 39 grados de temperatura y con una humedad relativa superior al 80%. Los cultivos de caña y azúcar representan la cadena productiva más importante de la región del río Cauca. Allí se está llevando a cabo un proyecto de caña biodiversa que sirve para apoyar al medio ambiente y la ciencia. Todos los detalles en la finca de hoy. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. 38 años de experiencia profesional con la ganadería y la participación en una convocatoria de Colciencias. Ahora MinCiencia se impulsa. Avalan un producto orgánico que promete sin tiempo de retiro acabar con los problemas que generan las garrapatas en los bovinos y obtuvo patente recientemente de la Superintendencia de Industria y Comercio. El invento fue creado por Nelson Velásquez y Yamilio Oliveros, pareja de médicos veterinarios o tecnistas del departamento del Meta, que ahora construyen su propia empresa. Hay mucha restricción en el proceso de crear productos insecticidas en el país. Entonces nos tocó ir al Estado a decirle, venga, paténtenos el producto, cura nuestra propiedad industrial, nuestra propiedad intelectual, y ahora sí podemos iniciar procesos de maquila y de producción que nos permitan ser más masivos en la producción de nuestro producto, de nuestro invento. El producto, que sería el primero en su categoría creado en el país, se compone de aceites esenciales extraídos de vegetales y otros elementos obtenidos del medio ambiente. Cuando una mezcla tiene sustancias que en su composición tengan carbono, se les considera orgánicas. Lo de nosotros no es un producto biológico, porque no es la atenuación de ningún virus ni ninguna bacteria, ni es la ligofilización de una bacteria. El último paso para obtener la patente era que fuese escalable. Logramos con sustancias cualicuantificables, extraídas, extraídas del medio, como son los minerales no metaloides, en este caso algunas formas de azufre que utilizamos, algunos ácidos que utilizamos en nuestro producto, y otras tinturas cualicuantificables. Los creadores prometen sustituir los productos tradicionales de síntesis química. Según ellos, estos han generado resistencia en los parásitos por la falta de exactitud en las dosis, las frecuencias de aplicación y la rotación constante de las moléculas. Todo producto requeriría de un plan de manejo integral y de conocimiento a profundidad del parásito, que tampoco debe ser eliminado en su totalidad. El espacio donde ella más se multiplica es sobre el cuerpo del bovino, y su mayor vulnerabilidad es durante el verano. Teleógena, o sea, la garrapata de un terremoto. Hay que, antes de que llegue a ese estado, hay que aplicar los productos, el ciclo reproductivo se divide en dos partecitas. Una parasitaria cuando está en el bovino, que son 21 días en promedio, y otro cuando está en campo, que puede ser unos 22 meses. Lo lema larvipotero. Los bovinos tienen que servir para producir leche, para producir carne, en muchas partes para arar el suelo, para preparar las tierras, pero además tienen que servir para cosechar garrapatas que están en los potreros. El producto, que no tendría ningún nivel de toxicidad, pero promete eliminar selectivamente el 95% de los ectoparásitos, aún no está en venta masiva. Debido a temas económicos, los creadores creen que tendrán que maquilar fuera del país. El mayor error en el control del ectoparásito estaría en tratar de eliminarlo en bovinos pequeños, puesto que es ahí donde el becerro es más fuerte y debe fortalecer su sistema inmunológico. Una vaca ya ha sido infectada con esto, le va a transmitir vía leche a su cría los primeros nueve meses por la inmunización pasiva. Luego de los nueve meses, cuando supuestamente son destetados los animales, hasta los doce meses, viene ya la inmunización permanente por el encuentro con el vector, no solo sino con los parásitos que él está transmitiendo, que es la babesia boi, babesia vigémina y anaplasmosia. Si esto sucede a edad temprana y no hacemos tanto control de parásitos externos, de la garrapata, en los bovinos menores de doce meses, cuando estos animales sean grandes, no van a sufrir tanto la enfermedad. Así, la clave estaría en saber pastorear los animales en las etapas en que el parásito no sea abundante en el potrero y que los becerros puedan desarrollar plenamente su sistema inmune. El cambio climático también representa otro desafío. Ahora el ectoparásito se ubica en los 3.200 metros sobre el nivel del mar. La garrapata antes estaba, digamos, en el puro trópico, en el trópico bajo, lo que es los santanderes, lo que es la costa. Hoy ya la tenemos en el trópico, la tenemos en la Pereira, Armenia, por decir, y ya la tenemos en el trópico alto, lo que podemos hablar de Boyajá y Cundinamarca. La mayor afectación por la picadura de garrapata impacta a los glóbulos rojos, generando enfermedades como babesia, anaplasmosis, hemoglobinuria, anemia y fiebre o tristeza parasitaria, enfermedades que terminan incluso con la vida del bovino. No existe un plan de fertilización que se ajuste a todos los cultivos de aguacate jaz. Entendiendo esta premisa, los productores deben empaparse en el conocimiento de las herramientas que pueden utilizar y cómo hacerlo de manera eficiente para lograr otorgarle los nutrientes necesarios a sus cultivos. ¿Cuáles serían esas claves para definir una estrategia de fertilización en un cultivo de aguacate jaz específicamente? Bueno, nosotros consideramos que es fundamental migrar el esquema de manejo del conocimiento empírico o de la recomendación general de dosis fijas que se mantienen año tras año a llevarlo a una estrategia de manejo por sitio específico. ¿Qué quiere decir? Que no sirve que la recomendación de manejo de la fertilidad que se le hizo al vecino, que es la misma que yo voy a aplicar. Importante, primero considerar las herramientas que se tienen disponibles. Una de las herramientas es hacer un estudio de análisis de suelos para mirar cómo está el contenido de nutrientes a nivel del suelo, cuál es la disponibilidad que hay, para mirar otras características que permitan, por ejemplo, toma de decisiones, cómo está el pH del suelo, si es ácido, si está hacia la neutralidad, y en función de eso también orientar cuál es la mejor decisión en función de la fuente de nutrientes o la fuente de fertilizante que se va a utilizar específicamente. En un proyecto de investigación que adelanta Agrosavia en el Cauca, se tiene en cuenta un elemento diferenciador en los procesos de fertilización de aguacate haz, en el que se le da importancia al contenido de nutrientes a nivel de plantas, una herramienta más conocida como análisis de tejidos. El análisis de tejidos me está diciendo es en función de lo que está disponible si realmente la planta tiene o está asimilando sus nutrientes para todas las fases fenológicas en las cuales lo requieren, eso por un lado. Pero más allá de utilizar solamente el análisis de tejido con la interpretación tal cual como me llega, nosotros estamos utilizando una metodología que es comparar el estado nutricional de la planta con el análisis de tejidos que tomo con el estado nutricional de árboles que han tenido un mayor desempeño, que han alcanzado producciones de 85 kilogramos por planta. Esta herramienta permite saber en qué estado nutricional se encuentra la planta y a través del plan de fertilización aplicar los nutrientes para elevar los recursos que necesita y mantener una alta producción por árbol. Cada especie vegetal tiene unas características en arquitectura, en composición de estructuras, digamos, que conforman el docel, el tipo de inflorescencias, la periodicidad con la que desarrollan los flujos de crecimiento. Entonces, esa característica específica del cultivo también va marcando cuál es la necesidad del nutriente y en qué momentos del desarrollo lo requiere. Hay que tener en cuenta que, en la floración, un árbol de aguacate puede presentar una alta demanda de nutrientes debido a que debe atender en el mismo periodo de tiempo las flores que están transformándose en frutos en crecimiento, el desarrollo vegetativo y el desarrollo de raíces. Si nosotros no consideramos la cantidad específica a partir del contenido que me está marcando la planta, pues, y digamos que solamente consideramos el análisis de suelos, pues podríamos estar aplicando o incurriendo en excesos, en mucho más de lo que requiere o en deficiencias. Cuando un cultivo termina la cosecha, con ella se van nutrientes que deben retornar para un nuevo ciclo productivo. No existe una recomendación general para todos los cultivares o las diferentes zonas. El plan de fertilización y las cantidades a aplicar van a estar determinadas por las características y las condiciones específicas de cada cultivo. Desafiar la acción de la Fuerza de Gravedad y construir suelos de calidad suficientes para poder desarrollar su ganadería Blondia, Quitain y Limousin es la meta desde hace un año del propietario de la finca San Luis de Potosí, ubicada en el municipio de Puente Nacional, predio que en varias de sus zonas presenta algunos declives o laderas, las cuales podrían deteriorarse si no se cuenta con estrategias de manejo, especialmente del pastoreo, donde la cinta eléctrica es la principal aliada a la hora de dividir por franjas los potreros. Estas cintas las diseñamos a contrapendiente de la pendiente general que tiene la finca, forma que los animales van corriendo, se les va corriendo la cerca eléctrica, ellos van avanzando, pero en ese desplazamiento que ellos, ellos van formando o pisoteando en el mismo sentido de las cintas el terreno. Entonces, una vez que ya llega, por ejemplo, el tiempo de lluvias, entonces el agua cuando comienza a desplazarse, va siguiendo la pendiente, encuentra esos caminos, entonces esos caminos ayudan a quitarle velocidad al agua. Entonces, se infiltra el agua y fuera de eso evita, digamos, que se genere erosión. Aparte del pisoteo de los animales, cuando éste se realiza en la dirección incorrecta, el factor que más desprende y desplaza las capas superficiales del suelo de ladera es el agua. Recibimos aquí 400 milímetros de lluvia, 400 litros de agua por metro cuadrado. Sumada al pastoreo orientado con la cinta eléctrica, otra estrategia para evitar los fenómenos de ladera tiene que ver con hallar los forrajes indicados cuyas raíces se entrelacen de tal manera que se puedan evitar los desprendimientos, sin dejar de lado, eso sí, la nutrición de los animales. Las pasturas que se manejan en estas alturas, en estos predios, normalmente es el quicuyo, y se mezcla normalmente con el carretón gigante, el carretón rojo. Estas pasturas deben estar alrededor del 11, 12% usando el carretón, entonces estamos elevando la concentración de carretón, es colocarlo y revolverlo con la sal mineralizada, y se la suministran a los animales, ellos ingieren la sal con el carretón, la semilla del carretón tiene la pepita muy dura, la cubierta externa es muy dura, entonces en el estómago con los azúeos gástricos, los líquidos gástricos en el animal, en el rumen, ellos se ablandan y cuando ellos hacen su deposición, entonces sale el estiércol de una vez con las semillas que quedan ya prácticamente abonadas. En los 12 meses trabajados hasta el momento, se han fertilizado 25 hectáreas con 100 toneladas de pollinaza compostada y se ha aprovechado al máximo el mismo estiércol que van dejando los bovinos. En la medida que uno le corre la franja, los animales se alinean para comenzar a comer y de la misma forma van orinando y van defecando, con un palustre viejo, con un palito plano, se abre la bosta del ganado y se le coloca semillas de pastos mejorados, que puede ser el azul horchor o el reygras. En esa meta de mejorar suelos y retener la mayor cantidad de agua posible hacia el interior de la tierra, ha sido también trascendental la siembra de por lo menos 900 árboles, en su mayoría nativos. Lo venimos resembrando, especies como el aliso, que nos ayuda a generar protección del suelo y a favorecer la humedad, no es propiamente una leguminosa, pero él tiene una simbiosis con las raíces, con unas bacterias, entonces también atrapan el nitrógeno de la atmósfera y eso ayuda también a que se vean más fértiles las praderas, más frescas. En todas las zonas más húmedas, le vamos sembrando sauces para que prenda más rápido. Y los corredores que van de división de los potreros, la idea es que llegue un momento en que eso esté tan cubierto de árboles, tanto de talla alta como de talla baja, para también funcione como barreras cortavientos, para favorecer también la humedad. Acacia japonesa, cajeto, madre de agua, árbol loco, eugenia y sauce, son otras de las especies arbóreas con las que esta finca del departamento de Santander pretende sacar provecho de las zonas de ladera y evitar su movimiento. Todos se han sembrado a manera de cordones de protección de la cerca eléctrica. Para contribuir a la recuperación de abejas y especies silvestres que aporten beneficios a los cultivos de caña en el Cauca y Valle del Cauca, se está desarrollando un proyecto de investigación liderado por el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia que propone el establecimiento de franjas y de vegetación nativa. Caña Biodiversa es un proyecto que busca la recuperación de corredores ribereños en el paisaje cultivado con caña de azúcar del valle del río Cauca, este valle geográfico. Anteriormente este paisaje tenía un ecosistema que es bosque seco tropical y nosotros a través de restauración ecológica queremos retornar, digamos, esta vegetación de bosque seco tropical y que por lo menos esté representada en esos corredores ribereños de las cuencas y microcuencas que están en la región. Los argumentos científicos de los estudios que se han realizado anteriormente en el Centro de Investigación Cenicaña arrojan que los corredores permiten una biodiversidad funcional que genera amplios beneficios tanto al ecosistema como a los productores y habitantes de la zona. El proyecto tiene tres objetivos principales. El primer objetivo es recuperación de biodiversidad per se, es decir, darle un refugio a la biodiversidad. De allí se desprende un segundo objetivo que es de esa biodiversidad podemos aprovechar parte de ella. Podemos de pronto utilizar especies como las abejas y maguijón del grupo meliponino o meliponas. El tercer objetivo del proyecto es generar un control bajo un esquema denominado control biológico por conservación, para que las especies benéficas, depredadores y parasitoides generen un equilibrio ecosistémico y las plagas de los cultivos de caña disminuyan y hayan menos pérdidas. Que esa restauración natural se realice buscando vegetación nativa y para ello estamos impulsando a viveros de la zona y a propietarios que tienen sus viveros dentro de sus predios para que tengan vegetación nativa. Las especies que antes existían en este paisaje que es propio del bosque seco tropical que existía en el valle geográfico. En los procesos de transferencia de conocimiento y en el acompañamiento a cultivadores e ingenios azucareros, se resalta la importancia de que la recuperación se realice específicamente con vegetación nativa, que es la que brinda un soporte a la fauna nativa para poder contar con los beneficios de la biodiversidad. En el proyecto de repoblación vegetal se denotan las especies que se deben recuperar y cuáles evitar para no perjudicar los cultivos. Se suele pensar que cuando uno hace recuperación piensa en árboles, pero también necesitamos recuperar el estrato arbustivo, es decir, árboles de menor porte, y vegetación de arbenses herbáceas, especialmente hierbas de hoja ancha, no pastos, no citeráceas, unos grupos que pueden causar problemas a los cultivos y en general a las poblaciones que están asociadas en el ecosistema. Aproximadamente 2.200 hectáreas se han logrado impactar positivamente con la iniciativa. Los cultivos de caña de azúcar se han beneficiado en aspectos prioritarios como el control biológico de plagas como la diatrea SPP. En esta finca vi don Rodrigo Marín junto con sus cinco hijos y su esposa. Hay que decir que cumplen con todos los protocolos de bioseguridad ante la pandemia del COVID-19, obviamente para cumplir también con los requerimientos de los productos que aquí se siembran, en este caso el aguacate gas, que está impactando a nivel internacional. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con la finca de hoy. Pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina